Muy fácil, me da igual. Tabla de multiplicar es un número que tú metas, ¿vale? Da igual el número que metas. Tabla de multiplicar. Comentario. Tabla de multiplicar. Que se sepa lo que estáis haciendo. ¿Quién la ha hecho? Algún día lo veréis en los carteles de las películas. Vamos a ver. Y, no, N. Igual a int. Para que sea entero. Input. De qué número quieres la tabla. Muy bien. Ahora. For int range. Once. No. Uno once. Porque no va a empezar el cero. Print. Print. Atención a lo que voy a poner. F. Comilla. N. No. N entre llave. Porque es un número. N. X. Y entre modilla. Porque es una variable. igual a. N por i. Y. Ya está. Y no. Ya está. Sí. sí, you're right llave me ha dicho que me he equivocado que N por I también iría entre llave efectivamente, claro, si uno lo pone entre llave no sé si va a ser la operación igual hay que hacer ahora otra cosa, pero bueno, vamos a probar dos minutos tenéis